Aprobamos de manera dividida, pero aprobamos el proyecto de ordenanza que había presentado hace meses atrás para crear una guardia urbana municipal y para crear la instalación de 11 puntos fijos de vigilancia. Este proyecto tiene como objetivo principal generar una fuerza de seguridad municipal que tenga como principal tarea el patrullaje en los diferentes barrios de nuestra ciudad, por eso lo organizamos a través de 11 puntos fijos de vigilancia y que tiene como dentro de las atribuciones la posibilidad de solicitar el auxilio de las fuerzas federales o de las fuerzas provinciales, solicitar también órdenes de allanamiento a la fiscalía y también la posibilidad de aprender a aquellas personas que estén realizando un delito infragante que se genera cuando se generan estos tipos de hechos delictivos y también la posibilidad obviamente de intervenir a través de la mediación y la prevención. Así bueno, la verdad que contento por haber, porque se aprobó este proyecto que creo que es un paso hacia adelante en mejorar las condiciones de seguridad de nuestra ciudad, que sin duda ese es el principal problema que hoy tenemos en Menado Tuerto. Leonel, en su momento ya han dicho de la municipalidad, precisamente el secretario de Gobierno, que iba a ser un coste importante para el municipio cuando estaba en condiciones de afrontar esos gastos mensuales, menos con el tema de instalar garitas en cada uno de los barrios. Nosotros lo que planteamos es que esto en primer punto no se trata de un gasto sino de una inversión. Nosotros entendemos que cualquier erogación de dinero que vaya tendiente a mejorar la seguridad de nuestra ciudad es en beneficio de los ciudadanos y de los venadenses. En segundo lugar, nosotros planteamos en el proyecto, obviamente no pretendemos que esto se lleve adelante de un día para otro, sino de un proceso paulatino en la cual se va a ir desarrollando y se va a ir llevando en la práctica. Y en tercer lugar y también más importante es que hoy la municipalidad y el venado tuerto cuenta con una guardia preventiva. Obviamente tiene 4 hombres y un auto, por lo cual necesitamos perfeccionarlo, necesitamos dotarle de recursos y necesitamos darle un marco jurídico para el cual pueda accionar. Acá nosotros tenemos un intendente que es la máxima autoridad de la ciudad. Necesitamos que el intendente se haga cargo y se ponga al frente de este problema. ¿Cómo? Nosotros primero generando herramientas propias, por eso planteamos desde el órgano legislativo, la necesidad de este tipo de guardias, la necesidad de mayor cámara de seguridad, que dependen pura y exclusivamente del municipio. Y en segundo lugar, en lo que no depende de vos, que es la presencia de la policía provincial y la presencia de gendarmería, es vos como intendente y como máxima autoridad de la ciudad, tenés que coordinar el trabajo de cada una, tenés que ser quien esté al frente de la coordinación y de la planificación, porque es en la ciudad en la cual a vos te toca gobernar, que se está desarrollando esta tarea. Nosotros eso es lo que le pedimos también al municipio, cuando vemos que gendarmería sigue patrullando en el centro y en los barrios no patrulla. Y no porque sea un capricho nuestro, sino porque la experiencia anterior de la presencia de gendarmería en los barrios de la ciudad redujo notablemente los índices delictivos y los índices de robo. Por lo cual, necesitamos repetir eso. Lo que se hizo hace un año atrás, necesitamos que se vuelva a repetir. Bueno, eso es lo que estamos también solicitando.